Remedios naturales para el dolor muscular. Muchos padecimientos pueden causar dolor muscular y lo más común sería tomar un fármaco para aliviarlo. Sin embargo, si prefieres alternativas naturales, existen diferentes remedios con un fuerte poder analgésico que puedes encontrar en tu cocina. Aquí te contamos cuáles y cómo puedes aprovecharlos. Aceite de oliva. El aceite de oliva extra virgen contiene una sustancia llamada oleocantal, que ejercería el mismo efecto analgésico y antiinflamatorio que el ibuprofeno. Algunos estudios incluso señalan que una dosis diaria de 50 gramos de aceite de oliva equivaldría al 10% de la dosis de ibuprofeno recomendada para los dolores. Jengibre. Es una raíz que se utiliza con frecuencia como especie en la cocina o remedio para el resfriado, pero además tiene beneficios para reducir el dolor muscular causado por el ejercicio. La evidencia científica sugiere que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas similares a los fármacos, no esteroides y lo ideal sería consumir una cucharada o dos al día. Cerezas. Ciertos ensayos clínicos encontraron que los compuestos de las cerezas alivian el dolor de manera similar a la aspirina, uno de los fármacos más utilizados para este fin. Gracias a su riqueza en antocianinas, un poderoso antioxidante con poder antiinflamatorio y antidolor, estas frutas serían ideales para brindarle alivio a tus músculos tras el mal esfuerzo. Ajo. Era usado como medicamento natural mucho antes de ser un condimento. Los especialistas señalan que tendrá un efecto analgésico para aliviar los dolores musculares de cabeza y muela. Así como las neuralgias, esta capacidad para neutralizar la sensación del dolor se le atribuye a una sustancia química que posee, llamada capsiacina. Piña. La bromelina, una enzima que se encuentra en el jugo y en el tallo de la piña, sería un remedio efectivo para disminuir el dolor en las personas que fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos y para prevenir el dolor muscular después del ejercicio intenso. Además, reduciría la hinchazón, los moretones y la inflamación en los casos de artritis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!